Como dijo el maestro Zoya Robledo, el director general del IMSS en nuestro país, un 24 de diciembre donde hoy arranca una luz para esta pandemia que hemos venido sufriendo durante ya casi 10 meses. Y muy contento como responsable del Estado porque escogieron a Querétaro, la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro arrancan con esta vacunación. Se estará vacunando personal de salud del Estado, como hubieron personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este es el gran arranque con casi mil dosis que se aplicarán durante toda esta mañana. Qué bueno que empiezan por el personal de salud, que son el primer frente de batalla, que estarán recibiendo sus dosis en 21 días para con esto tener esta vacuna que tiene una revolución médica. Y de ahí en los siguientes seis meses que se va a poner la mayoría de la población. Agradecidos con la federación nuevamente que hayan pensado en el Estado de Querétaro. Y así coordinándonos como ven de manera conjunta. Muy contento de que esté aquí acompañándonos en nuestro suelo de ruedas. Muchas gracias.